Mira, claro, no te preocupes. Sí, nos vemos, amiga. Permíteme. ¿Julión? Sí, dígame. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro. Venga. Chile. Listo. ¿Quedó? Sí, muchas gracias. Muy guapa, ¿eh? Gracias. ¿No me podrá pasar su número de teléfono? Julión, yo te admiro. Yo te admiro, yo te admiro, yo te admiro. A lo mejor soy algo peor de lo que crees O a lo mejor te equivocaste de comentarios Más la verdad me sentí mal, pero ni modo Yo provoqué con mi actitud en ti ese morbón Me voy de aquí, pero me llevo la experiencia De no tocar, solo admirar a una belleza Pero el consejo que me diste se va conmigo Con él te voy a recordar Agradecido Y a donde quieras que vayas Tú vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras que vayas Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Que vayas Tú vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras que vayas Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo ¿Qué bola se me acerque con cariño? ¿Qué bola se me acerque на un espacio de mi mente ¿A donde han dado? Fui a comprarte un regalo mi amor A ver, ya no puedo Venga, señor